Bienvenidos a la isla de Tabarca Hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Aranza Mendizábal y estoy viviendo en el Reino Unido pero el día de hoy nos encontramos en esta hermosa isla muy cerquita de Alicante se llama Tabarca y forma parte de la comunidad valenciana aquí en España así que acompáñame a disfrutar de este hermoso paisaje y de esta preciosa isla durante todo el día de hoy te voy a contar qué puedes hacer acá cómo llegar y todo lo que tienes que saber para que vengas a pasar un hermoso día Tabarca es una isla del mar mediterráneo que se encuentra a unos 22 kilómetros de la ciudad española de Alicante a unos 8 kilómetros del puerto de Santa Pola y a poco más de 4.300 metros del cabo de Santa Pola puedes llegar en ferry desde el puerto de Alicante desde el puerto de Santa Pola o desde Benidorm y hoy nos vamos a la isla de Tabarca desde aquí desde el puerto de Alicante pueden venir aquí con esta compañía que se llama Contiki cruceros Contiki el ticket cuesta 20 euros ida y vuelta tienen varios horarios 10 de la mañana 11 de la mañana y 2 y media y luego el regreso es 5 de la tarde y 6 y media de la tarde hoy solamente tienen regreso a las 5 de la tarde supongo que porque no hay mucha gente como tal pero bueno el trayecto se tarda 50 minutos aproximadamente hasta llegar a la isla y ya les mostraré que hay en la isla de Tabarca el bote cuenta con asientos en el área exterior en la terraza así que podrás ir al aire libre disfrutando del paisaje también hay unos asientos en la parte interior del mismo y por la situación actual tienen que usar la mascarilla o el tapabocas durante todo el recorrido al llegar a la isla te encuentras con un pequeño puerto de pescadores y también con el área de desembarque miren es precioso y me recuerda mucho a la isla de Coche allá en Venezuela en Margarita se parece en algunos el paisaje se trata de la isla más grande de la comunidad valenciana y es la única isla habitada de la comunidad contaba con 51 habitantes para el año 2019 el agua es súper clarita pero hoy está un poco nublado el día claro que una parte mejor porque no está ese sol tan tan fuerte y puedes caminar la isla tranquilamente sin tanto sol así que para mí está perfecto el día hay varias zonas donde se pueden bañar dentro de la isla como estas calas escondiditas y como más privadas y como pueden ver hay gente aquí bañándose y si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito a mi canal quiero invitarte a que le des click al botoncito rojo que aparece debajo de este video y te suscribas y también no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te envíe un mensaje, una alerta cada vez que haya video nuevo en el canal hay zonas para caminar donde te puedes encontrar por ejemplo con esta muralla y diferentes ruinas también hay una pequeña capilla que se llama la iglesia de san pedro y san pablo si vienen a la playa les recomiendo que se traigan sus zapaticos como estos escarpines porque como pueden ver la playa es de piedras hay muchas piedras entonces es más fácil para que estén más cómodos el agua es súper cristalina, transparente y la temperatura está excelente me impresionó muchísimo la cantidad de peces que nadan alrededor tuyo en la orilla así que les recomiendo que se lleven una careta para que puedan hacer snorkel y disfrutar de esta maravilla en la zona de playa cuenta con baños, aseos públicos y también con duchas para quitarse el agua salada también hay varios restaurantes donde podrás disfrutar de la comida local y bueno amigos ha llegado lamentablemente la hora de regresar ya estamos caminando hacia el bote que nos lleva de regreso a Alicante así que ha sido un día muy rico la verdad me hubiese gustado que el bote saliera un poquito más tarde para seguir disfrutando más de la isla pero es lo que hay y así termina el viaje del día de hoy este vídeo muchas gracias por acompañarme la lancha o el bote te deja aquí en el puerto de Alicante desde aquí lo agarras y desde aquí te deja al final de la tarde así que espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar sus comentarios aquí abajo y por supuesto también darle like para que YouTube siga mostrándolo a más personas y la isla de Tabarco de verdad vale muchísimo la pena es precioso, el agua está súper rica es transparente además puedes nadar con los peces están ahí al lado tuyo nadando ahí contigo y bueno vale la pena pasar un día allí diferente así que esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós